Los autónomos profesionales y pymes tienen un gran hándicap para arrancar un negocio o mantenerlo. Hablamos de la financiación, pero existen alternativas a los bancos que hoy se han presentado en la Cámara de Comercio de Lanzarote. Se llaman sociedades de garantía recíprocas y están supervisadas por el Banco de España. Son sociedades sin ánimo de lucro y consigan unas condiciones preferenciales de la banca. La entidad Aval Canarias cuenta con un coeficiente de solvencia superior al 28% cuando el mínimo obligatorio es del 8%. Esta carta de presentación hace de esta entidad una marca confiable que, por ejemplo, se encarga de avalar proyectos de obra pública frente a la Administración, ofertar préstamos o pólizas de crédito en condiciones ventajosas. ¿Qué tipo de operaciones hacemos? Están los avales financieros. Para ello, la mecánica es firmar convenios con las distintas entidades de crédito. En esos convenios se establecen unas características o unos tipos de interés de referencia, normalmente fijados sobre el Euribor. Y también se intentan establecer, en función de la finalidad de la operación, los plazos de estas operaciones y también las comisiones que llevan implícitas esas operaciones. Con esos convenios lo que permitimos es que las pymes, la autónoma y los profesionales accedan a una financiación y mejoren sus condiciones. Los interesados pueden encontrar más información en avalcanarias.es, pero los que quieran que les hagan un estudio de si es viable su propuesta de negocio, pueden solicitarlo sin coste ninguno.